¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un poco más con la escalera. Y otra. Pues como está el futuro. La señora está llora. No hay nada más que ir. No hay nada que ver. No hay niña como esta bendición. La señora está llorando. Se está corriendo de tiempo. Pero no hay otra. Pero no hay otra. ¿Hay otra? ¿Y se va llorando? ¿Hay otra allí? ¿No? ¿Y otra? ¿Y otra? Y ella aún está llorando Pero dentro de dentro Es el corazón de un río Es el corazón de un río Qué guapa A ver si la vemos bien ¿Qué? ¿Otra? La obtienes bastante ¿Qué? ¡Hostia! Casi más de dos Pilla ya la corriente para abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Es un factorita! ¡Jajaja! ¡Tira! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Vamos, vamos. 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 A ver.